Sí, la verdad que sí, muy linda, muy emotiva, la verdad que estamos muy agradecidos con ustedes porque nos ayudaron a difundir todo esto, que para nosotros es algo muy grandioso porque le damos la posibilidad, digamos, a ofrecernos como familia para que muchos niños puedan tener su familia y su hogar y eso para nosotros es muy grandioso y muy importante. Bueno, ¿quiénes vinieron y dónde hicieron la reunión? Bueno, la reunión se hizo en calle Almafuerte, acá muy cerquita de mi casa, digamos y vinieron de acá de Crespo, vinieron cinco familias, después vinieron de San José trajeron justo una vinculación, que estaban vinculándose una trabajadora social que estaba vinculándose con tres niños, ahora hace muy poquito empezaron, ya están viviendo en su casa después vinieron de Colón, ese es el ejemplo que trajimos también, una señora sola que se llama una adopción monoparental, que adoptó a un niño hace un año vinieron de Villahuay, una familia con dos niños que van por una tercera adopción ya que ya se anotaron nuevamente, que ellos adoptaron niños grandes, después vinieron de Nogoyá, también una pareja que adoptó dos niñas vinieron de Rosario del Tala, así que la verdad, más que feliz y productivo, acá, bueno, en la reunión no hicimos un eje central digamos, para trabajar, porque ya queríamos ver a ver qué casos había, digamos nosotros, bueno, habían personas que recién empezaban, que se anotaron hace, ahora, hace poquito después había otras que, que bueno, que estaban en vinculación, otros que estaban trabajando y otros ya familia adoptante, digamos entonces, bueno, a medida que cada uno iba contando su vivencia y su experiencia que estaba transitando nosotros íbamos trabajando los diferentes temas que iban surgiendo, las dudas, las vivencias, las emociones porque la verdad que esto es algo muy fuerte para nosotros Bueno, ¿y quedaron en volver a reunirse? Sí, el próximo encuentro seguramente se hace en Nogoyá y la despedida de año, digamos, como el último encuentro del año se va a hacer en Colón después yo les voy a estar más o menos informando la fecha y todo eso pero siempre cuando llega alguien nuevo al grupo, digamos, de otra localidad siempre se ofrece como anfitrón para que se pueda desarrollar a lo largo de la provincia esa es la idea del grupo y el objetivo fundamental del grupo es que más niños tengan un hogar entonces nosotros prepararnos como familia para que ellos, para llegar bien a una adopción y que ellos puedan tener su familia que tanto quizás desean y que están viviendo en los hogares Bueno, Lala, ¿algún otro dato que quieras aprovechar a mencionar? El tiempo nos jugó una buena pasada pero igual estuvieron un importante marco Sí, la verdad que teníamos mucha más gente confirmada pero como hubo tormenta y todo y la lluvia, eso por ahí nos jugó un poquito una mala pasada pero bueno, nosotros somos un poquito ambiciosos, digamos pero estamos felices, felices de poder compartir la gente se fue muy contenta y se pudo llevar lindas experiencias y eso es lo que nosotros, nuestro objetivo que pueda compartir, que pueda pasar un buen momento que se pueda llevar cosas lindas vivencias y aprendizaje porque esto es un grupo donde todos aprendemos y esto es para todos está abierto para todas esas personas que necesitan que están en el proceso o que necesitan o simplemente que se quieran sumar para aportar aprendizajes, digamos Te consulto, perdón, a mi desconocimiento ¿Dónde se realizan las adopciones? ¿Cómo es el sistema? ¿Dónde se tiene que anotar? La gente se detiene que... El único sistema legal hoy es en el registro único de aspirantes que es en calle Santa Fe al frente de tribunales En Paraná y cualquier cosa que necesiten nosotros estamos como grupo pueden entrar al Facebook de Familias Entre Rianas junto por la adopción que nosotros estamos para ayudarlo para acompañarlo y para todo lo que necesiten Gracias por darnos la nota y seguimos en contacto Bueno, muchas gracias a ustedes por llegar hasta acá hoy les agradezco un montón por poder difundir todo esto que para nosotros es muy grandioso y es muy importante Muchas, muchas gracias Gracias